¿Por qué me gusta ser ciclista? No sé. Soy el favorito para el maillot verde. Es normal porque ya lo he ganado cuatro veces. ¿O son tres? No es fácil ganar el maillot verde. Como suelo decir, lo más importante es mantenerse en forma y llegar hasta París. Si ya tengas el maillot verde, el amarillo o nada, siempre es bueno llegar hasta el final. En el Tour de Francia hay que terminar. Sí, pero mi ambición era el maillot verde. Eso era lo importante. Lo logré y estaba encantado. Y después gané el maillot más importante de mi vida.